Ya llega el domingo, se va acercando, me voy a la cacha descontrolado Porque todo eso cada vez lo quiero más Es incomparable este sentimiento, que me vuelvo loco, lo llevo adentro Porque todo el año vemos el carnaval Ciclo, vos sos mi pasión, si vos pierdo la razón Ciclo, te llevo en el alma y el corazón Ciclo, vos sos mi pasión, si vos pierdo la razón Ciclo, te llevo en el alma y el corazón